Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que es tu vida, yo la quiero a la mía, yo no sé. ¿Cómo seré para no tenerte la ganas que yo tengo? ¿Cómo seré para no quererte irme? ¿Cómo seré para no tenerte la ganas que yo tengo? ¿Cómo seré para no tenerte la ganas que yo tengo? ¿Cómofan? ¿Cómo habéis que yo tengo? ¿Cómo habéis que eso? ¿Cómo habéis que yo tengo? ¡Ah, amor más! ¡Suscríbete al canal!